Y ellos se disponen a bailar esta melodía Amarte es tu fácil como respirar Estar aquí a tu lado, donde quieres tú Amarte es tu fácil, es lo natural Y cansa el gusto de la luz Amarte es tu fácil, es lo natural 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 Amarte es tu fácil, es lo natural